No. No es así, ni como así. No. No. No es así. Lo dije. No, no. ¿Qué? Aléjense de ese perro. No. No. Claro, claro. Porque si yo soy el chofer de Uber, y vengo tranquilo con estas dos turistas, ¿cómo Cómo usted viene a estrellar, se me dice que no, que no, que no... Sí, qué, qué, qué! ¿Qué? 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 ¡Moderoso! 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 ¿La maldita suerte! Está viendo... A mí me hablas de español, nada claro, me hablas de... Es que tiene que entenderlo tan asustado... Sí, sí. ¡Ah, qué! Dígate que no, ¿qué pasa? Porque tú eres de... Esto no pertenece al gremio ni al sindicato que tenemos aquí, porque ustedes vienen, se meten, recogen los turistas, como ustedes pertenecen al sindicato. Esto está organizado. Ay, 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 turista, turista. Turista, yes, yes. Traiga su carro. No car, no cars. No, no, no car. It's over. Que el gremio es el diablo, porque esto no es gremio. Porque esto ha organizado mi hermano. ¿Está organizado mi hermano? Grillo, Joe Grillo, Grillo. Usted sí, 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 usted sí. Joe Grillo. Aquí no se ha mencionado, Grillo, hasta la vida. Joe Grillo. No, no, mira. Está exagerando ya. Sí, sí, está exagerando. Bueno, mire, ese tema no lo vamos a discutir, que lo pierde. Sí. No, pero estamos hablando de choca del vehículo, es. Es de choca del vehículo. Porque si ella me llamaba a mí, yo ni la entendí bien, nada más me dijeron, Regis, 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 y yo voy a llegar allá y después usted me dice. Entonces, entendí que pidieron un Uber. Y yo, ah, ven, a mí aparecí. ¿Y qué tú pensabas? Que yo te iba a dejar ahí a ti por la vuelta. Sí, te me trajé. Yes, tú, yes. Te me trajé. ¿Por qué tú no podías trajarte? Dile algo, gringa. Motherfucker, I'm a car, 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 I'm a choker. Sí, sí, sí. Hasta a mí me está doliendo. Eso, 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 eso. Yo no la quiero tener en contra. No, pero, 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 pero no. El inglés de salud pasajero, señor, debió estar en la plaza de la salud porque está grave. Yo no lo voy a quitar. Yo tengo que llevar estas gringas. No, yo no lo voy a quitar. Yo no lo voy a quitar. Yo quitar. Yo quitar. Yo quitar. Motherfucker. Miren, yo no voy a hacer una cosa, hermano. Miren, ya yo vi que con usted no se puede. No, no se puede. Yo he tratado de llevar las paces, eh, ando con estas gringas que tienen que llegar a su destino. y no puedo seguir perdiendo el tiempo que se vayan en un taxi de aquí de la asociación usted no como usted no se puede hablar usted lo que está buscando es que yo le dé una galleta pero aquí en el mundo ayer también y no la cuenta que me da una galleta minora cuenta ¿Rippy? ¿Rippy? ¡Sí! ¡Sí! ¡Rippy! 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 Pregúntale a él. ¡Pregúntale a él! ¿Rippy? ¡Rippy! Sí, sí, sí. ¿Qué fue lo que... ¡No, que tú vienes de guapo aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Metido en mi terreno! ¡Que este guapo de una galleta! ¡Me da una galleta, a mí no la cuenta! ¡Ah! ¡Eso! ¡Sí, así es! ¡El diablo! ¡Niu! ¡Niu! ¡Me diste la galleta! ¡Espero que no lo cuentes ahora! ¡Alto, no! No, ¡gandos! ¡Espero que no tanto lo ¡No! ¡Le Ama! ¡Le Goleta, le Goleta, le Goleta, le Goleta!